El día de hoy, parceros, quiero comenzar este video mostrándoles algo que me encontré con TikTok y que día por día lo estamos normalizando más y más. Amigo, venía de regreso a casa subiendo el repecho del limonar y me paré en pedales cuando pasa un tipo en una moto y me da una nalgada que casi me hace caer de la bicicleta. En serio que siento demasiada rabia y impotencia. Hoy más que nunca me sentí vulnerable y acosada. No solamente por este tipo, sino por diferentes personas que gritaban cosas vulgares. Como les digo, ya hemos normalizado este tipo de cosas, como el ACO a las mujeres. Y en ese gremio es muy normal. Ya las parceras no quieren salir ni siquiera a rodar, sino esa compañía de alguien que realmente les dé confianza. Qué tristeza es. En verdad que sí. Y saben que lo que me da más rabia, parceros, es que como ciclistas no estamos haciendo nada. Día por día salen historias de personas o parceritas más que todo que les pasa esto y se queda así. Solamente en un triste video y no se hace nada. Y dejan este tipo de comentarios que la verdad me parecen muy pero muy absurdos leerlos. Y dice, yo creí que la habían robado, perdón, la bicicleta de ese por contenta que fue solo eso. Le habían podido pero mandar a pie para la casa. En verdad yo no sé qué tiene la gente. Y creanme que cuando a uno le pasa un evento traumático por primera vez, de ahí no sale. Qué triste. A veces dura y dura en sanar. Parceros, si saben que es lo que más me da alegría que día por día el colectivo de mujeres ciclistas está creciendo. A mí me da mucha alegría como por las redes sociales me di cuenta que ya la mujer se empoderó de la bici y está realizando un cambio día tras día y eso es lo que debemos hacer, aprovechar este caballito de acero que tenemos y subirnos en él y generar algún cambio en la bici para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. ¿Listo, parceros? Si nos hemos acostumbrado a escuchar tantas noticias malas que decimos, bueno, menos malo me tocó a mí ya que, y lo olvidamos, lo digo porque yo soy así también. Qué triste, triste que no nos sentemos un momento a hablar de todo lo que está pasando tanto en Colombia y en el mundo. Todos los índices que hay y como ciclistas debemos hacer algo parceros para que todos, todos los ciclistas puedan andar tranquilos y cómodos en la ciudad. Y pues, como siempre lo recalco, esta es la idea con mi canal, créanme que mostrar este tipo de videos a través de las redes sociales como el que mostró la parcerita es valio porque informantes o documentalistas así como yo o bicitubers y trataremos de informar lo que esté pasando día por día en el mundo, a ver si creenme, eso sí. Vean, parceros, la vez pasada dejé esta calca por acá, todavía no la han quitado, severo. Vamos a ver la otra, está a cercanías de Teusuaquillo. ¿Listo? Toda bien. Pues bueno, parceros, ya va a empezar a llover, a llovinar por acá en Teusuaquillo. Y solamente este video era para informarles lo que está pasando día por día, ese es mi objetivo también. Soy documentalista y como documentalista, parceros, debo ser franco y comentar todo lo que está pasando día a día acá en mi ciudad. Y más, siendo ciclistas barcos. Espero que les haya gustado, ya saben, en la parte de abajo se pueden suscribir, activar la campanita, suma ya un chorro, parceros. Si no han visto los videos anteriores, abajo también se los dejo y recuerden que un día se sonreír es un día perdido, parceros. ¡Suscríbete al canal!